Muy buenas, muy buenas, les envío un saludo cariñoso, afectuoso. Eh el día de hoy tenemos una actividad muy especial, conmemorativa, eh por los hechos que se desarrollaron el once de septiembre, ya hace veinte años. Eh mi nombre es Heriberto Moreira, esta es una charla que se llama análisis eh térmico o análisis de fuego, vamos a ver el nombre exacto, eh sobre los hechos del once de septiembre. Eh para mí es un privilegio eh dirigirme a ustedes con esta charla que se llama análisis de fuego de las torres gemelas veinte años después. Eh que está hecha eh pensando en entregar un poco de luces, de entregar un poco de de dudas, que es lo lo mejor que podemos entregar los investigadores. Y si hay algo sólido, aparte de 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 respuestas, si hay algo mejor que las respuestas son las preguntas, definitivamente. Eh mientras hayan preguntas va a haber investigación, mientras existan dudas, van a haber investigación, mientras tengamos curiosidad, van a haber preguntas, etcétera. Eh quiero decir, antes que todo, eh que esta exposición está basada en material científico, no en opiniones, eh no en en teorías conspirativas, etcétera. Es una exposición que se hace con mucho respeto, veinte años después, eh luego de que ya hemos hecho varias veces este tipo de de exposición. Eh es probable que hace diez años este tipo de exposición lo hayamos hecho de manera más visceral. Eh tal vez eh eh tomando incluso eh alguna postura política al respecto. Hoy en día, veinte años después, no queremos tener postura política, creemos que no vale la pena, queremos ser muy honestos, muy claros, eh y y declararnos incompetentes en áreas que definitivamente somos incompetentes. Eh primero, y antes que todo, eh necesito partir entregando indicaciones de seguridad. Les pido por favor a las personas que reciban esta charla que lo hagan en un entorno seguro, respetando todas las indicaciones eh de seguridad de salud también. Eh en este entorno tan duro que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos. Les pedimos a las personas que reciban esta charla lo hagan en un lugar con su vía de evacuación clara eh y bueno eh y y definitivamente de manera segura, ¿No? De manera y ojalá eh relajado y y y pendiente de una charla que que vamos a que yo voy a tratar de que sea bastante concisa. Tenemos mucho material audiovisual que vamos a comentar. Me presento. Mi nombre es Heriberto Moreira. Soy un profesional de la seguridad humana. Eh estoy formado como ingeniero en como ingeniero en seguridad eh industrial. También soy ingeniero en ambiente. Tengo una mención profesional en control y prevención de incendios. Soy perito del consejo de la judicatura en Ecuador y también de las cortes en Chile. Eh y perito también con acción internacional en varios casos. Eh he tenido el privilegio de formar en de de participar en equipos para formar a fiscalías y policías de toda la región. Eh tenemos también el privilegio de interactuar con con personas de Europa en 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 formación. En en este momento tengo el 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 grato privilegio de ser el director de la carrera de ciencias del fuego de una universidad pública prestigiosa de Ecuador. Eh y bueno los invito a revisar un poquito mi currículum. No nos voy a marear para nada. Eh solamente he querido hacer esta introducción. Pueden ver los respaldos de mi currículum en esta dirección. Eh para validar un poquito para validar en realidad las palabras que que hoy van a salir desde mi boca. Ya que salen con mucho respeto. Eh y también eh muy de manera muy muy centrada. Muy centrada. Eh como perito me ha tocado investigar eh trabajar en casos emblemáticos en Ecuador en Chile internacionales eh meta peritajes. O sea he tenido que hacer eh evaluaciones de peritajes de policías de bomberos eh y bueno hasta ahora eh con resultados positivos. Eh así que bueno no no me presento como como un como un técnico investigador de incendios eh con con la experiencia eh suficiente para poder sostener las palabras que hoy voy a sostener. Quiero antes que todo partir solidarizándome eh con las más de tres mil víctimas de inmediato fueron cerca de dos mil novecientas setenta eh tomando en cuenta las víctimas que mueren luego a raíz de lo de de la de la limpieza de la exposición a las vestos eh son más de tres mil víctimas en en solamente en este punto no estoy hablando de 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 los otros lugares donde también hubieron incidentes como el Pentágono eh solamente en este punto fallecen más de tres mil personas de manera directa o indirecta de este grupo de trescientas cuarenta y tres son hermanos bomberos hermanos bomberos hermanos que todos los bomberos de cualquier parte del mundo lo sentimos en carne propia ese día eh no 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 existe bombero que no haya estado ese día o que o que haya nacido después y hoy en día sea bombero que no lo sienta en carne propia porque nunca había pasado en toda la historia de nosotros como bomberos perder a trescientos cuarenta y tres hermanos por un incidente lo que convierte este doloroso incidente en el más trágico para los bomberos a nivel mundial con mucho respeto a nuestros hermanos bomberos a las víctimas a sus familias vamos a exponer el tema que hoy exponemos señores antes de partir el tema antes de ir eh a hablar de de las teorías que existen vamos a hablar un poquito de de materia vamos a hablar un poquito de conceptos generales eh que yo creo que son fundamentales para poder ingresar con todo a este tema eh así que bueno lo primero que tengo que decir eh es plantear esta consulta ¿no? ¿Cuál es la temperatura máxima y promedio en un incendio? Esta es una consulta bastante eh interesante y bastante recurrente eh generalmente eh voy a hablar del mundo de los bomberos en el mundo de los bomberos esta información no está tan clara tengo colegas bomberos de mucho tiempo yo también he sido bombero hace más de veinticuatro años si es que no me faltó eso en la presentación eh por eso es algo que siento mucho en carne propia eh de familia de de bomberos eh y bueno eh esto es una una pregunta que ni si siquiera los colegas bomberos que tienen más tiempo lo tienen muy claro porque entra dentro de tecnicismo que muchas veces no manejan los bomberos eh ojo hay hay bomberos que sí los manejan sobre todo ahora que se está tomando una actitud bastante profesionalizante dentro de los bomberos eh entonces aquí yo quiero responder dos preguntas de entrada para poder hoy día eh poder ver el material y poder evaluarlo ligeramente no es necesario hacer aquí romperse la cabeza o o hablar de 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 política exterior o de intervencionismo o de atentados eh o de autoatentado no vamos a hablar de eso el día de hoy hoy vamos a hablar de temperaturas solo de temperaturas ¿Cuál es la temperatura promedio y la temperatura máxima en un incendio? Son preguntas claves eh y quiero responderlo de manera categórica según NFPA la temperatura máxima como peak en un incendio son mil cuarenta grados que se logran cuando un espacio está en flash over cuando está en flash over cuando está en combustión súbita generalizada un espacio puede llegar al peak eh de mil doscientos grados por generación eh de de llama eh compartimentación etcétera ahora cada material tiene una temperatura a la que arde eh si vamos a hablar por ejemplo de este fuego puntual y vamos a hablar de 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 eh del combustible que tenían los aviones se se estima que cada uno de 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 estos aviones tenía alrededor de seis toneladas y media de combustible al momento de hacer impacto con las torres entonces aquí una pregunta interesante ¿A qué temperatura arde este combustible? Este combustible arde a una temperatura promedio de seiscientos grados eh ahora volvamos a la pregunta central ya que estamos hablando del combustible también ¿Cuál es la temperatura promedio en un incendio? La temperatura promedio de un incendio puede variar desde los cuatrocientos hasta los setecientos grados de manera promedio eh regularmente esas son las temperaturas de incendio no importa si es una fábrica no importa si es un edificio de departamentos o es un o un edificio de oficinas aquí por ejemplo hemos visto que se habla de gran carga combustible cuando es un edificio de oficinas entonces nos preguntamos de qué carga combustible hablan eh bueno eh en las torres gemelas según las termometrías registradas por la NASA se registraron puntos muy altos de temperatura eh o sea eh pero de manera promedio se registraron temperaturas bajas y es lo que hoy vamos a a ver primero que es temperatura alta temperatura alta eh para para un incendio bordea los setecientos u ochocientos grados eso es una temperatura alta en en un incendio eh vamos a ver también alguna referencia eh con el acero estructural y a qué temperatura se debilita entonces están respondidas esas dos preguntas la temperatura máxima en un incendio bordea los mil veinte grados en como pique y la temperatura promedio de cuatrocientos a setecientos grados regularmente eh ahora esto es importante eh si sabemos que la temperatura máxima de un incendio es máximo en mil veinte grados en un momento es posible por ejemplo encontrar cobre fundido es muy muy difícil a menos que exista una influencia térmica directa o haya un fenómeno térmico eléctrico asociado es fácil encontrar aluminio fundido sí es fácil porque el aluminio se funde alrededor de los seiscientos cuarenta grados seiscientos veinte eh en ese rango eh y esa temperatura sí se podría alcanzar en un incendio es normal encontrar hierro fundido acero fundido no no es normal no es normal en toda mi vida de investigador que son más de veinticuatro años nunca lo he visto nunca lo he escuchado he hablado con muchos bomberos de varios países les he hecho la consulta y nunca nadie en ningún incendio al menos que yo haya conversado o preguntado nadie ha visto acero fundido o hierro fundido en un incendio tal vez al rojo pero un un río de de acero fluyendo desde el incendio no se puede no se puede porque son temperaturas que no se alcanzan y estos son rangos que el día de hoy tenemos que tener claros para conversar y para contrastar lo que hoy vamos a hacer a contrastar señores quiero hacer esta esta definición de inercia térmica que me entrega NFPA diez eh nueve veintiuno NFPA nueve veintiuno eh dos mil veintiuno inercia térmica durante el calentamiento pasajero una condición eh más común se produce produce un cambio de la velocidad de la transferencia del calor y de la temperatura este este periodo eh las tres propiedades conductibilidad térmica densidad y capacidad calorífica juegan una función eh la multiplicación matemática de las propiedades da lugar a lo que se denomina inercia térmica o sea quiero partir definiendo inercia térmica me gustaría que entendamos por ejemplo que la temperatura de una vela la temperatura de una vela son alrededor de ochocientos grados pero si yo tengo diez velas no cambia la temperatura lo único que cambia es a la velocidad a la que se genera la temperatura o sea la tasa de de generación de calor pero esto es es otro concepto esto es inercia térmica para explicar inercia térmica me gustaría mostrarles unas fotos estos son materiales de baja inercia térmica y estos son materiales de alta inercia térmica usted me podrá decir oye pero Heriberto eh estos materiales que me acabas de mostrar son bien combustibles tienen una alta combustibilidad bueno es que esto no pasa por la combustibilidad del elemento este concepto pasa por conductibilidad térmica densidad y capacidad calorífica son los tres juntos lógicamente y y me gusta explicarlo de esta manera porque queda mucho más claro para que algo tenga más inercia térmica es porque tiene más poder para transferir el calor dentro de del mismo cuerpo eh si yo tengo esta imagen por ejemplo el acerrín fijémonos en el acerrín el acerrín esta imagen que está aquí abajo a la izquierda esta madera como viruta eh si nosotros eh aplicamos calor se va a quemar la parte superior de hecho se va a prender se va a arder eh pero no va a transferir el calor hacia abajo porque hay espacios y está hecho eh está eh triturado si vemos eh eh acá por ejemplo un un cuartón una viga que es compacta que es más densa eh sí se va se va a empezar primero va a aguantar más calor y cuando se caliente va a transferir calor al cuerpo entonces este es un concepto súper importante porque tenemos que partir comprendiendo que cuando analizamos los fenómenos térmicos asociados a cualquier incendio no a las torres gemelas solamente a cualquier incendio tenemos que tener conceptos claros de potencia de 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 tasa de liberación de calor eh de calor aplicado en superficie por unidad de tiempo que son conceptos que no tienen que ver con la temperatura acá por ejemplo tenemos una tabla donde hay varias eh eh varias eh cifras de inercia térmica eh y conductibilidad térmica densidad eh capacidad calorífica de varios elementos calor forma de energía que se caracteriza por la vibración de las moléculas capaz de iniciar y mantener cambios químicos el calor se mide en en joules calorías eh o unidades térmicas BTU el calor no se mide en grados centígrados eh o grados Fahrenheit la unidad preferida es el Joule eh un Joule por segundo es un vatio y esto es súper importante también de tener claro antes de de ver videos y de poder comentar eh qué es el flujo calórico el flujo calórico es la medida de la velocidad de la transmisión de calor eh en una superficie expresado en kilovatios partido por por metro cuadrado o watts partido por centímetro cuadrado o sea es una una medida de 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 calor eh sobre una superficie eso es el flujo calórico la tasa de liberación de calor es la velocidad a la que se genera la energía calórica por combustión la la velocidad de liberación de calor HRR eh la velocidad de liberación de calor es de un combustible está relacionada con su química forma física disponibilidad del oxidante o del oxígeno eh y suele expresarse como BTU por segundo eh o kilovatios señores es importante que usted tenga claro esto antes de hacer cualquier análisis de dinámica térmica ya que la la norma NFPA 1033 de investigación de incendios y explosiones ha agrupado eh de forma muy particular la ciencia del fuego la en en su versión dos mil veintidós donde usted tiene que saber de química de fuego de dinámica de fuego de desarrollo de fuego tiene que ser capaz de discriminar entre esto que estamos hablando antes de poder hacer algún tipo de análisis eh de calor temperatura transferencias y para poder entender que hay datos que no cuadran para poder entender de manera clara de que esto no se trata de de ser un paranoico que cree en teorías de conspiración no hay cosas que no cuadran y mientras no cuadren van a haber preguntas y mientras no cuadren y hayan preguntas van a haber personas que no van a poder descansar y para eso estamos para establecer eh realidad científica aunque nos demoremos veinte años más reacciones endotérmicas y exotérmicas eso también es importante eh entenderlo eh aquí vamos a ver por ejemplo eh la la tasa de emisión de calor TEC es eh un concepto que también tenemos que tener muy claro eh y quiero partir con esto velocidad de desprendimiento de calor eh lo voy a leer y luego lo voy a explicar la carga total de material combustible de una habitación no tiene relación con la tasa de crecimiento de un incendio durante la fase pre-flashover durante este periodo de su desarrollo la tasa de crecimiento del fuego está determinada por la tasa de emisión de calor TEC específica de cada combustible el TEC describe cómo se libera la energía disponible de un material o grupo de materiales esto es importante porque habla de la etapa pre-flashover o sea de la etapa donde el fuego está recién interactuando con este primer material usted me dirá esto aplica para las torres gemelas no porque estamos hablando de un avión cargado de combustible que se proyecta a gran velocidad eh contra un edificio y su combustible es atomizado que es lo que hemos visto en los videos y las imágenes eh que hasta ahora hemos visto esto es muy importante eh aquí hay una curva normalizada de una temperatura eh de un incendio que más o menos alcanzan eh esta eh estos límites y marca el quinientos treinta y ocho grados centígrados como una temperatura a la cual el acero puede colapsar usted me dirá oye a ver o eh las torres gemelas alcanzaron temperaturas mayores sí claro pero eh para que esto suceda necesito que eh eh que estructuralmente se afecten todas las columnas a la mismo tiempo eh y eso si usted cree que esto pasó es porque usted no conoce cómo están construidas las torres las torres estuvieron construidas bueno vamos ya vamos a hablar de eso en efecto las propiedades mecánicas del acero eh no son las mismas a veinte grados centígrados eh que es la temperatura en la que se suelen eh considerar de referencia para el diseño estructural en acero que las que se pueden obtener a doscientos a cuatrocientos o a mil grados eh de hecho según ensayos de la norma ENFPA dos cincuenta y uno el acero estructural colapsa cuando llega a los quinientos treinta y ocho grados eh así según la curva de la figura uno sigue tal cual lo estamos viendo eh en un incendio esta temperatura se alcanza aproximadamente a los cinco minutos después de originarse cinco minutos como usted comprenderá si las vigas de acero de las estructuras hoy en día no tuviesen protección eh o eh porque esto habla de una viga de un sector no de toda una planta o de todo un edificio habla de una viga eh si esto sucediese eh eh que las vigas fallasen al mismo tiempo sería probable que que hubiese cierto colapso de hecho eh los bomberos tenemos la experiencia siempre de cuando vamos a un incendio de un galpón o de una estructura metálica por lo general colapsa bastante rápido sobre todo cuando tengo eh altas temperaturas bueno pero esto esto no es un galpón esto es una estructura una estructura eh eh gigante y bueno esto también es un poquito para para eh contrastar lo que hemos visto hasta ahora eh que es un un lo que vamos a ver ahora es un un una sección de un del curso del CFA trainer que es eh química del fuego esta sección me gusta mucho porque me gusta eh demostrar que hay cosas que no sabemos por ejemplo eh en el con el inconsciente existe que cuando una persona puede tirar un cigarrillo prendido a la gasolina y esto se va a aprender porque la gasolina se prende cuando uno tira un cigarrillo bueno esto no es verdad esto es una realidad hollywoodense eh nosotros eh eh esta sección que he tomado del curso es solamente para mostrarlo y para recomendarles este curso que es genial que es gratuito todos los cursos del CFA trainer son muy buenos lo recomiendo eh nos muestra con esta eh experimentación eh que tirar cigarrillos encendidos a una batea o o una pequeña bandeja con gasolina no no tiene la temperatura suficiente para iniciar un fuego eh ya que la la tasa de liberación de calor necesaria para iniciar un fuego eh no es alcanzada por el cigarrillo esto es algo que ustedes pueden hacer eh lógicamente en condiciones controladas con muy poca gasolina eh y pueden y ellos están tirando cigarrillos encendidos y no se apagan bueno esto es un poco para hacer contraste con lo que viene ahora primero bueno ya dijimos que los sucesos son terribles que no 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 yo creo que más que nacionalizarlos más que ponerle una bandera creo que esto es un suceso que afectó al mundo entero no existe nación que no haya sido golpeada de una u otra forma por este atentado o por este supuesto atentado o por esta situación o como usted lo quiera llamar hoy no vamos a clasificarlo hoy vamos a hablar solo del fuego el once de septiembre a las ocho y cuarenta y seis horas de la mañana tuvo lugar el primer impacto del primer avión sobre la fachada de la torre norte del World Trade Center la cual colapsa eh una hora cuarenta y dos después eh el segundo impacto se produce a las nueve cero dos sobre la torre azul la cual colapsa cincuenta y tres minutos después del primer impacto esta esta información es publicada por NIST que es eh una de las entidades más importantes que es el instituto de normalización y estandarización de los Estados Unidos eh es importante porque los tiempos son súper amplios diez años después seguían investigando por qué se cayó el la torre siete la cual colapsa siete horas después sin ningún motivo aparente sin ya los los fuegos de la torre siete habían sido controlados eh los que nos presenta más que otra cosa preguntas preguntas que deben ser respondidas por respeto a las víctimas señores vamos a hablar de tres teorías tres teorías que están estudiadas expuestas publicadas menos de la teoría de la conspiración de eso no vamos a hablar no nos vamos no vamos a hablar porque no nos compete no vamos a hablar porque nos declaramos incompetente me declaro incompetente no sé si fue una conspiración no sé si fue un ataque interno no sé si fue un atentado creado por un señor en una cueva no sé no lo sé lo único que sé es que hay cosas que no cuadran eso sí sé vamos a hablar del colapso por incendio que es la teoría oficial y también vamos a hablar de las explosiones de aluminio fundido que es la teoría no oficial y de hecho es la teoría más respaldada porque la teoría del colapso por incendio no tiene sentido primero vamos a ver algunos vídeos y luego vamos a hacer unos comentarios al respecto me gustaría eh un poquito hablar de de las torres no voy no me voy a extender en este comentario lo que sí voy a decir es que eh estructuralmente las torres fueron bien eh criticadas en 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 su aspecto fueron muy toscas y decían las cajas pero el diseño el tiempo que se tomaron para diseñar para proyectar fue muy muy serio y fue un trabajo realmente titánico eh un trabajo hecho eh por ingenieros espectaculares estamos hablando de Nueva York eh y de la proyección de un centro financiero muy importante eh para las personas de los Estados Unidos en ese momento y para el mundo entero eh por favor prestemos atención a este video vamos a ver eh cada video y luego vamos a hacer un comentario esto es parte de un documental eh que he tomado eh algunas secciones no solo de ese documental sino que de otros videos también para luego hacer un comentario así que primero vamos a verlo con el primer impacto las dos torres se tambalean pero recuperan enseguida su equilibrio ¿por qué? porque fueron diseñadas específicamente para ello las torres eran muy sólidas como árboles en un árbol sus fibras están interconectadas entre sí y por eso si lo doblas el árbol puede absorber la tensión sin embargo 56 minutos después del impacto del vuelo 175 la torre sur se derrumba inesperadamente bueno eh esto es más o menos una introducción a lo que hoy vamos a comentar y en realidad lo que quiero comentar es la primera parte de este video es eh la forma en la que fueron proyectadas y eh la aclaración sobre que las torres fueron claramente claramente diseñadas para resistir un eh impacto de avión estas torres eran sólidas eran construidas en un sistema llamado tubo sobre tubo con un núcleo de acero eh se ocuparon más de 200 mil toneladas de acero en cada torre eh entonces eh quiero decir muy claramente que la solidez de estas torres era tremenda tremenda y quiero decir que Estados Unidos por ejemplo el Empire State es un edificio que ha recibido cerca de tres impactos de aviones eh entonces eh si tenían esa experiencia hay que ser muy claro que estas torres como les dije estaban diseñadas eh para ser impactadas por aviones y de hecho no sólo uno sino que varios y como comprenderán los los ingenieros que proyectaron estas torres también consideraron la posibilidad de que el avión tuviese gasolina o combustible aquí por ejemplo estamos viendo el impacto eh de una de las torres eh si ustedes se dan cuenta podemos ver claramente la extensión de las alas eh si no me equivoco es el primer impacto que es como más central ya que el último el segundo impacto eh hay una lateralización que que prácticamente se supone llega a uno de los de las esquinas del del edificio vamos a ver este video antes de seguir la versión oficial sobre el colapso de las torres gemelas fue elaborada por el instituto nacional de estándares y tecnología NIST entre los años dos mil dos y dos mil seis estudió la destrucción del World Trade Center llegando a la conclusión de que el colapso de las torres fue provocado por los efectos combinados del impacto de los aviones y de los incendios generados por estos impactos sabemos por las mismas personas que diseñaron y construyeron las torres que deberían haber resistido el impacto de más de un avión entonces nos preguntamos los constructores imaginaron que los aviones podrían chocar contra las torres sin combustible pensaban quizás que los aviones vuelan por la fuerza del viento jamás ni antes ni después del 11 ese se ha caído un edificio de estructura de acero a causa de un incendio en 2005 en madrid se produjo un incendio horroroso un rascacielos entero ardió una enorme antorcha que ardió durante 20 horas 20 horas consecutivas pero al final la estructura aguantó el rascacielos no se cayó como se puede ver el edificio está envuelto por las llamas este edificio estaba todavía en construcción sin embargo se mantuvo en pie algo a tener en cuenta es el color blanco de las llamas significa que hay mucho oxígeno que arde en el caso de las llamas de las torres de nueva york vemos que su color es un rojo oscuro y el humo es negro los incendios en ambas torres produjeron un humo denso de color gris oscuro casi negro esto indica que al fuego le faltaba oxígeno y bien a pesar de esto 55 minutos después toda la torre se derrumbó según la versión oficial hubo un momento en que la estructura de acero de las torres cedió ya no tenía la misma solidez que al principio todo esto a causa del calor de un calor inmenso aquí hay algo que suena sabemos que algunas personas lograron bajar desde lo más alto atravesando la zona del incendio más intensa y llegaron hasta abajo y se salvaron como lo consiguió bueno presenta un cuestionamiento bastante claro no básicamente a través se está preguntando si es que estas torres que estaban diseñadas para ser impactadas de pronto recibieron tanto calor que fueron capaz de que este calor fue capaz de 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 debilitar la estructura para que cayera cómo sobrevivió la gente que estaba arriba cómo pasó existen 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 evidencias hay hay personas con las cuales podremos escuchar si de hecho vamos a escuchar a una persona ahora pero también quiero mostrarles el revestimiento que tenían estas columnas no estamos hablando de columnas de acero así nomás estamos hablando de columnas altamente resistentes con vermiculita con un revestimiento de un espesor de 2.7 centímetros entonces tenían un recubrimiento muy importante eso eran bueno y aparte del revestimiento exterior de aluminio que que aquí también hay una controversia con el aluminio que es una locura sigamos reacciones endotérmicas y exotérmicas ya vamos a ir para allá de nuevo o sea discúlpenme ahora vamos a explicar cómo es posible que hayan personas que hayan bajado desde la parte superior desde por ejemplo este señor el que va a escuchar ahora estaba seis pisos sobre el primer impacto escuchemos no lo sé cuando miré hacia abajo no vi llamas pensé que valía la pena intentar bajar todo lo posible cuando llegamos a la planta 78 las paredes permanecían firmes salvo una grieta por donde salían llamas no había un infierno de fuego más bien me pareció que al fuego le faltaba oxígeno seguimos hasta la planta 74 y ya todo era normal las luces estaban encendidas y desde abajo subía aire limpio en suma temperaturas no muy elevadas como podemos comprobar por la presencia de esta mujer precisamente en el punto del impacto del avión bueno aparte de tener declaraciones muy importantes de gente muy importante aquí hay algunos sucesos que son indiscutibles es indiscutible que si hay una persona por el orificio donde entró el avión las temperaturas que están ahí no son tan elevadas se puede sustentar la vida humana sin ningún problema entonces no se entiende de dónde viene este criterio de las grandes temperaturas que funden vigas no se comprende sigamos y aquí me gustaría exponer las contradicciones de la de la NIST que es el organismo que esperábamos que que diera luces al respecto este organismo se valió de una empresa ya lo van a ver muy seria muy seria esta empresa hoy en día es uno de los grandes referentes mundiales en los temas de fuego e incendio por favor veamos el vídeo el NIST para verificar la dinámica efectiva de los colapsos y la forma en que el calor afectó al acero encargó numerosas pruebas en algunas de las cuales fueron realizadas por la empresa Underwriter Labs Kevin Ryan un ex empleado de Underwriters Laboratories cuestionó públicamente el informe del NIST una semana después fue despedido de la empresa hicimos pruebas sobre modelos de escala en agosto de 2004 y las pruebas desmintieron la teoría principal de la caída de los edificios la llamada Pancake Theory la teoría en que los pisos se quedan apilados en nuestras pruebas los pisos no se hundían y se hicieron en hornos con temperaturas mucho más altas durante mucho más tiempo y aún así los pisos no se hundían meses después el gobierno actualizó su informe y señaló que no solo no hubo colapso sino que habían hecho pruebas con muestras que habían recuperado del incendio que indicaban claramente que las temperaturas eran muy bajas las temperaturas las temperaturas no habían sido suficientes ni siquiera para debilitar el acero y sin embargo lo que dijeron fue precisamente eso que los pisos colapsaron y que el acero se debilitó por tanto minimizaron los resultados de las pruebas o los ignoraron y al final metieron todo eso en un ordenador gracias a los ordenadores el NISD consiguió corregir este problema la teoría pancake fue sustituida por la teoría del acortamiento por doblamiento según el instituto el calor debilitó los pisos que comenzaron a doblarse hacia abajo los muros exteriores de las torres también se doblaron hacia el interior hasta no poder soportar el peso de las estructuras superiores su última teoría procede casi en su totalidad de la computadora y el ordenador no es realmente accesible no nos han permitido revisarlo tras investigar durante un año y medio descubrí que no solo contradijeron los resultados de sus propias pruebas sino que además manipularon los fenómetros de prueba se aplicó una cosa y otra se partió por la vida por ejemplo su versión dice que los aviones llevaban 13 toneladas de combustible la aviación civil dice que fue un promedio de 6 toneladas y media por lo tanto se duplicó está claro también se duplicó el tiempo de exposición al fuego 30 minutos en lugar del que sabemos que fue 45 y 50 minutos en uno y en otro edificio bueno a través de este video un poco se expone las contradicciones que tuvo la NIST en un principio y todavía sobre todo sobre este tema me gustaría decir algunas cosas estos señores que son muy serios hicieron pruebas y que fueron desechadas finalmente la teoría del pancake Terry está hecha por ordenadores no hay forma de comprobarla es incluso el director de la NIST el director de ingeniería lo 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 comprueba lo 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 confiesa dice que son análisis de video y que no hay análisis estructurales el día de hoy no vamos a analizar el colapso estructural estamos analizando el fuego aunque por favor existe contradicciones en la naturaleza del colapso estructural de estos de estos edificios en las velocidades esto cayó como que si no hubiese nada abajo como que si no hubiese resistencia bueno pero hoy ese no es el punto vamos también a explorar la teoría de las explosiones hay gente que escuchó explosiones más de una bomberos que escucharon las explosiones y también es importante tenerlo claro antes de seguir hablar del Windsor el Windsor es un un edificio que se quema en Madrid el 2005 y que ardió por horas y que no colapsó hace un tiempo atrás colapsó un edificio en Brasil por un incendio pero un edificio que estaba abandonado difícil de explicar me quedo con esas palabras y esas palabras en ciencia son muy mal vistas porque realmente nosotros debemos explicar incluso cuando no podemos llegar a una conclusión al menos explicar cuál fue el proceso investigativo cuáles fueron los datos porque hasta ahora hemos visto datos viciados conclusiones inadecuadas y nada claro ahora escuchemos de qué se trata esto de la teoría de las explosiones resulta que decenas de bomberos y empleados sanitarios declararon que oyeron una dos tres siete ocho y según algunos diez explosiones en el interior del edificio algunas de las personas presentes en el edificio dijeron que cayeron al suelo por la fuerza de las explosiones otros testimonios dicen haber visto destellos y muchos dijeron que parecía una de esas demoliciones que se ven en la televisión hechas con explosivos vimos los destellos las ondas típicas de la demolición y escuchamos las explosiones trabajaba allí desde hacía veinte años como portero y haciendo la limpieza el edificio contaba con seis niveles en el subsuelo las empresas de mantenimiento de World Trade Center se encontraban en el sótano B1 cuando estaba allí a las ocho cuarenta y seis de repente se produjo una explosión tan fuerte que nos levantó del suelo estaba intentando entender lo sucedido cuando unos cinco o seis segundos después escuchamos otro boom mucho más arriba se trató de dos hechos diferentes en ese momento dije Dios mío un chico entró corriendo en la habitación ese chico entró con las manos por delante y los brazos despellejados con la piel colgando de la punta de los dedos y en ese momento pensé que era su ruta fui a decirle algo le miré a la cara y me di cuenta de que le faltaban partes de su rostro ese día la única llave maestra la tenía y con ella se fue hacia arriba abriendo puertas para que los bomberos pudieran y él solo llegó quiero parar acá este hombre que era portero que trabajó por 20 años fue condecorado en Chile el hombre viajó por el mundo y fue condecorado en varios cuerpos de bomberos y en Chile también porque su historia es maravillosa pero de pronto se transformó en el enemigo público número uno sigamos escuchando a unas 15 o 20 personas a bajar así que empecé a abrir las puertas de la escalera para que la gente pudiera escapar Willy se convirtió en un héroe y fue invitado a la Casa Blanca tenemos una foto en la que George Bush rinde honores a Willy Rodríguez por su heroísmo oíamos diferentes explosiones y pregunté a los bomberos de qué se podía trazar y me respondieron quizá por el gas de las cocinas y dije no las cocinas son todas eléctricas eso no tiene ningún sentido oí una fuerte explosión una explosión como nuestra ese hombre es bombero enorme explosión oí explosiones muy fuertes a nivel del suelo un verdadero misterio esas explosiones parecían producirse a nivel del suelo en lugar de los pisos superjales para mí no cabe duda de que aquellos edificios según las leyes de la física no pudieron desplomarse sin la ayuda de una bomba no entonces oí otra explosión no pienso que fue una bomba Willy hizo una cosa verdaderamente sorprendente acusó de homicidio al presidente Bush y le había ensuzado como héroe nacional y le citó a juicio junto a Jerry y a Bush padres y Willy no hizo para obtener beneficio alguno pues le costó todo lo que tenía perdió su casa y su puesto de trabajo bueno tenemos el testimonio del portero que trabajaba hace 20 años que nos dice que estaban en el menos 6 cuando escuchó escuchó diversas explosiones y escuchó y vio personas quemadas en el en el en el en menos 6 los bomberos no tenían idea cómo explicar las explosiones incluso ellos que también los escuchó no sabían cómo explicarlo no y de hecho no hay explicación y eso es lo que queremos no queremos inventar la historia no queremos decir que 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 o sea inventar ningún dato solamente decir claramente que hay más de un argumento para indicar que aquí hay duda razonable en relación a toda la historia al menos del fuego y el colapso que es donde nos estamos refiriendo metal fundido cuando las torres estaban cayendo se vieron varias liberaciones de gas a través de ventanas no hay forma de explicarlo muchas personas que apoyaban la teoría del pancake 3 decían que la acumulación de gases hizo que estos gases fueran desplazados y fueran dispersándose en todo el edificio pero no tiene sentido no tiene sentido por la compartimentación por los lugares por la potencia es otro dato inexplicable pero aún más inexplicable es lo que vamos a ver ahora lo que usted está viendo este metal fundido que se teoriza que es acero fundido no tiene no hay razón para que esto pase no existe razón para que esto pase se encontraron cúmulos pozas de de acero fundido y no tiene sentido porque las 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 llamas las temperaturas de este fuego no alcanzan ese nivel por otro lado hay gente que habla de lo que estamos viendo es aluminio el aluminio no se comporta de esa manera no se no se ve de esa manera entonces justo en el lugar donde estamos viendo que se está produciendo esta fusión es donde vemos que colapsa si ustedes ven se lateraliza y cae y cae sin resistencia sin resistencia alguna es horroroso ver estas imágenes de verdad muy doloroso pero podemos ver también la compresión de estas ventanas que explosionan que tampoco tenemos claridad no tenemos claridad no tenemos claridad en la lateralización del edificio y estos cúmulos que se van viendo que se pueden ver durante la caída no hay resistencia este edificio cae sobre nada lo cual es muy raro es muy raro que que hayan existido estas pozas de hierro fundido muy raro porque no deberían estar ahí ahora que podría explicar que las que se hayan fundido las vigas que podría explicar lo que estamos viendo por favor prestemos atención a esta teoría que es la teoría de la utilización de nanotermita pero eso no es todo hay algo insólito que comparte los escombros de las torres gemelas y del Waltrip Center algo que no puede ser el resultado de un esplome espontáneo hay este acero fundido que ahora hemos estudiado a fondo y que procede de los edificios y que permaneció en grandes charcos debajo de los escopros de los tres rascacielos esto es de las dos torres gemelas y del edificio 7 se ha hecho un análisis por parte de un instituto especializado que examinó la estructura de una viga recuperada de la Ground Zero cuando estas vigas se extrajeron de los escómodos parecía como si una parte de ellas se hubiera derretido esto es totalmente inexplicable porque las temperaturas alcanzadas por el fuego no sobrepasan como máximo los 800 grados para fundir una viga de acero se deben alcanzar temperaturas de alrededor de 1600 grados ¿cómo puede ser esto? a un nivel microcómico si exageramos la estructura granular del acero uno puede detectar la presencia de un elemento que normalmente no debería estar presente y está allí en cantidades sustanciales que es el azufre estamos bastante seguros ahora de donde vino este metal fundido se trata de un material llamado thermit constituido por una mezcla de polvo de aluminio óxido de hierro y azufre la temperatura es tan alta que el acero se derrite se derrite porque la temperatura sube en pocos segundos a más de mil grados el uso de termita pudiera haber causado la fusión de las vigas de acero la presencia de termita en los edificios indica que alguien colocó ese material en las columnas de acero para cortarlas de través de la columna he entrevistado a un experto en demoliciones que me dijo que eso era exactamente lo que hacen ellos colocan los explosivos después los activan por control y tienen que hacer consecuencias para hundir el edificio rápidamente y de forma perpendicular una demolición controlada como científicos debemos sopesar diferentes hipótesis y explicaciones pero también debemos analizar todos los datos y decidir cuál es la explicación mejor y esta debe tener en cuenta todos los aspectos si puedes tomar un hecho aislado como las plumas de humo y polvo y decir que quizás fue la alta presión de aire lo que hizo explotar una ventana pero eso no explica la presencia de metal fundido ni de azufre ni las piscinas de acero fundido en los escombros cuando la torre sur se derrumbó justo en frente de mi apartamento fue el polvo y se lo entregué a Stephen Jones el polvo proporcionado por la señora McKinley es muy interesante porque es como una foto de los residuos generados por la caída de la torre es perfecto cuando lo analizamos vimos partículas de metal cuando las vi pensé esto es lo que cabía esperar de la térmita he hecho una serie de experimentos con la térmita y sé que provoca la dispersión de pequeñas partículas de metal en todas las direcciones y esto es lo que hemos encontrado en este polvo también encontramos bario esto es muy interesante porque el nitrato de bario y el azufre forman parte de la patente militar llamada supertermita se trata de termita más azufre y nitrato de bario sustancias que apuntas permiten cortar más rápidamente en cero el bario es un metal muy tóxico por eso no es normal encontrarlo en ese polvo en una concentración de alta su presencia en mi opinión indica claramente el uso de la versión militar de la térmita de la térmita que ha sido usado bueno me gustaría partir diciendo que lo que habla que se encontró en el polvo son muestras que se encontraron no solo en el polvo sino que en los restos de las torres y me gustaría contarles un poco para la gente que no sabe qué es la termita que es la termita resulta que la termita la reacción termita o reacción aluminotérmica es una forma de soldar los rieles los rieles del tren que se utiliza desde 1893 es como fundir metal porque en realidad usted comprenderá que para unir dos rieles lo que estamos viendo aquí a la derecha no se puede soldar para eso hay que fundir acero y hacer que ese tipo de soldadura con acero fundido pero como fundir acero en un lugar puntual y esto se logra con este elemento que se llama termita a mí me lo facilitaron cuando hicimos una experimentación en Durango en México la gente de ferrocarriles de Durango nos facilitó termita y yo lo puse sobre un vehículo yo quería hacerlo reaccionar y hacerle un hoyo al vehículo en el medio pero no fue posible no me fue posible hacerlo reaccionar no pude iniciarlo no estaba no tenía el iniciador me equivoqué me atonté y decidí abortar porque creí que ya era demasiado y que creí y podía tener una reacción inesperada y comprendí que no tenía las personas adecuadas para lograr esta reacción y como ya yo ya la conocía y sabía lo peligroso que era decidí abortar aquí por ejemplo estamos viendo cómo se cómo se hace esto en la actualidad esta técnica funciona en la actualidad de igual forma lo que usted está viendo ahí es es el calentamiento de la viga de los rieles deben calentarse porque tienen que estar al rojo luego el operador retira este soplete que está calentando ambos extremos tienen que estar al rojo y le ponen esto encima que es un mortero es un verdadero horno alto horno donde le ponen un trozo de acero termita y luego el hombre le pone un iniciador generalmente de magnesio lo cual genera esta esta reacción muy potente muy potente de alrededor de dos mil y seiscientos grados que funde el acero y que logra hacer que esta viga se se suelde usted va a ver aquí como cae en el medio este acero fundido en este molde previamente preparado y con los extremos suficientemente calientes para que acepte dentro de esa estructura esta fundición y que no se suelten esta forma de soldar es muy antigua de mil ochocientos y tanto como lo acabamos de ver y se usa actualmente lo que dijo el científico anteriormente es una variación militar donde se le agregan otros químicos para hacerlo aún más poderoso aún más potente dentro de sus temperaturas me gusta me gustaría explicar qué es lo que encontraron en el polvo encontraron microesferas de hierro no es posible encontrar estas microesferas si es que el hierro no es atomizado no le no no hablamos de hierro fundido hablamos de hierro en estado gaseoso es la única forma de obtener estas estas formas hierro en estado gaseoso y para obtener hierro en estado gaseoso los 1600 grados nos quedan cortos necesitamos un poco más no solamente fundir necesitamos evaporizar el hierro y esto nos presenta un desafío tremendo para poder explicarnos la evidencia vamos a mostrar un un experto de una organización que busca la verdad en este sentido en una presentación que hizo en españa por favor escuchémoslo porque aquí trata de explicar qué es lo que encontraron en el polvo especial que encontramos en el polvo es no es magia esto es esto es termita bueno bueno es la fórmula de la termita que hemos visto hasta ahora así es el tren por ejemplo que se usan en la europa están todas fundidas con termita le pones un molde bueno las dos vías le metes el polvo le pones un poquito de magnesio lo entiendes y hace uff mucho polvo polvo gris si what has happened is this le ocurre es lo siguiente eso produce hierro dos hierro y calor calor inmenso this is not ordinary nanothermite ordinary thermite no besides this we pay our tax money to some crazy little people came up with some very good thermos y hay algunos pues que inventaron digamos un termito muy muy bueno this goes off and only uh let me see 3500 Fahrenheit that means that it's iron eso significa que hay hierro it's 3500 very hot está muy caliente pero they made nano yeah we don't people don't understand fire here in spain yeah thank you where i don't know i have to convert no but it doesn't matter so the nano is very very small it is what's called the precipitation process developed in the nineteen nights to precipitate precipitación precipit to mix this process 90 para mezclarlo perfectamente every ion oxide which is just rust y cada partícula que es óxido está muy muy pegado al átomo de aluminio so when it's lit off o sea que cuando se entiende la temperatura se incrementa a 6500 grados de me gustaría hacer un paréntesis acá para explicar un par de cosas el señor que pertenece a una institución de que organiza al grupo de ingenieros por la verdad indica que la termita ordinaria genera temperaturas cercanas a los 3500 grados Fahrenheit pero la nanotermita la versión militar de la termita que estaba hablando también el otro científico genera temperaturas casi el doble temperaturas cercanas a la mitad del sol o sea que significa el sol tiene 13000 grados o sea lo que es la superficie del sol o sea es la mitad de la temperatura que desprende el sol o sea cuando los coches se vaporizan y la gente desaparece es fácil de entender si estás por ejemplo junto de esa columna y estoy cubierta de nanotermita y aunque estres al otro lado del edificio te convertirías en polvo lo que encontramos eran unas esferas muy muy chiquitas de hierro eso significa que no estaba en forma líquida era gas estaba grasificado en vapor o sea que te hubieran tocado las bolitas esas como una pistola enorme y simplemente desaparecer bueno creo que lo explica de manera muy clara lo que encontraron en el polvo son microsferas de hierro que se obtienen por se obtienen por un proceso de vaporización del hierro y esto se obtiene solamente a temperaturas monstruosas que no se alcanzan en un incendio y que no se han alcanzado antes ni después de las torres gemelas y lógicamente es un dato que nos 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 preocupa nos llena de alarma y creo y creemos muchos que tiene que ser investigado y aclarado me gustaría que escuchemos al director de ingeniería de la NIST cuando fue emplazado por este tema por favor atención de la NIST Gracias por ver el video. que explica cómo es el problema de explosión. ¿Has analizado el problema? Primero, vamos a volver a tu base de la premise que hay un pool de metal y steel. No hay nadie que producirlo. ¿Qué es el problema? Bomberos. Metal y steel, running down the channels. Como en un pão. Como en un pão. Como en un pão. Estil-toed boots es uno de las grandes cosas. Out still on the rubble, it's still, I believe, 1100 degrees. The guy's boots just melt within a few hours. This is how it's been since day one. It's unbelievable. This is six weeks later, almost six weeks later. And as we get closer, to the center of this, it gets hotter and hotter. It's probably 1500 degrees. We've got some small windows into what we saw was a board at some point. It was like an oven. It was just orange inside. It's just a white reddish orange color. I know of absolutely nobody. No eyewitnesses said so. Nobody produced it. I was on the site. I was on the spew yard. I don't know that that's so. There's video of it. Around 2600 degrees Fahrenheit. I think it's probably very difficult to get that kind of, uh, temperatures in a, uh, in a flyer. So I, I don't know the basis. I can't, uh, it's actually a question if I don't know the basis. Well, NASA pictures, uh, thermal, uh, images showed those, those sorts of temperatures on the basis. Did you send them to me? Okay. Uh, and, uh, I would like to echo a frequently asked question on the NIST.com, uh, website, uh, regarding World Trade Center 7. In that, uh, the report on World Trade Center 7 five years after collapse has not been released by NIST. And, uh, in the fact that the tower collapsed in approximately 6.6 seconds, uh, and free fall in a vacuum would be approximately six seconds. Uh, why is, is a, uh, a, uh, a controlled demolition hypothesis being examined for World Trade Center 7? Uh, we are looking at it. Um, there's actually a very good write-up, uh, recently, uh, from controlled demolition experts, which we probably don't agree. Um, we haven't finished the investigation yet, so I'm not at liberty to talk about anything. We've charged in finding out the cause of the collapse. And we, we, uh, found, uh, what happened. I think, uh, we've scientifically demonstrated, uh, what was required to initiate the collapse. Once the collapse initiated, the video evidence is rather clear. It was not stopped by the floors fell up, so there was no calculation that we did, uh, to demonstrate that, that what is clearly going to be doing. So we've charged in finding out the cause of the collapse. And we, we found, uh, what happened. I think, uh, we scientifically demonstrated, uh, what was required to initiate the collapse. Once the collapse initiated, the video evidence is rather clear. It was not stopped by the floors fell up, so there was no calculation that we did, uh, to demonstrate that, that what is clearly going to be doing. Well, eh, creo que está bastante claro la lidiandad con la que se trata el tema, ¿no? Eh, por parte del señor director de ingeniería. Eh, con relación al supuesto hierro fundido que nunca existió, que lo pudimos ver. Eh, y, y bueno, no, no tengo otra intención ni pretensión más que presentar preguntas. Eh, antes de terminar, antes de, antes de, de presentarles estas evidencias. Eh, que creo que son muy claras. Y que nos ayudan a entender que lo que no es posible. Hay una teoría de que el avión se, se transformó en líquido, el, 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 la parte del, eh, del aluminio del avión, y que por eso encontraron aluminio. No lo explica, no lo explica de manera clara. Hay un sentido de proteccionismo y, y de blindaje. Sobre todo el caso que lo único que hace es que tengamos mucho más dudas. Escuchamos a bomberos, escuchamos al portero, escuchamos a gente que, que lo vivió de, de manera, de primera mano. Señores, no pretendo entregar respuestas porque no las tengo. Sí, tengo un montón de preguntas y preguntas que están bien fundadas. Hoy hemos visto algunos, eh, eh, trozos de documentales. Que me he tomado la libertad de exponer para poder comentar, porque están muy bien fundados, porque se basan en el método científico. Eh, señores. Lo que hemos visto hasta ahora se llama sesgo de confirmación. Según los documentos de NFPA referentes. Entonces, hemos visto a una, a un montón de gente tratando de probar una teoría. Y así no funciona el método científico. El método científico se basa en evidencia, en datos empíricos, en datos demostrables. En datos que primero tienen un proceso, eh, inductivo, para luego pasar por un proceso más duro, deductivo. Y que está absolutamente ausente de todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, necesito indicar que todas estas teorías contradictorias de las supuestas teorías oficiales se deben considerar técnicamente corpus negativo. Ya que no tienen sustento dentro del método científico. Y eso lo puedo asegurar. No sé si fue un atentado, no sé si fue una conspiración, no sé. Me gustaría terminar con una pequeña reflexión. Este señor, en 1934, un entomólogo francés, Anthony Magnan, no sé si lo estoy diciendo bien. En su libro, El vuelo de los insectos, cita los cálculos hechos por el ingeniero aeronáutico André Chanté Leiva. Justamente sobre el vuelo de los abejorros. Diciendo que, según los cálculos matemáticos de este señor, los abejorros no pueden volar. Imposible. Pero todos sabemos que los abejorros vuelan. Matemáticamente lo explicó. Y matemáticamente tuvo que pasar mucho tiempo. Hace muy poco se lograron modificar las ecuaciones para entender cómo vuela el abejorro. Voy a terminar con un último video, antes de llegar a las conclusiones finales de esta pequeña exposición. Humilde. Hecha desde la ignorancia pura. No con un ánimo de esclarecer los hechos que se dieron. No, porque no tengo esa información ni ese poder. Pero sí tengo la estructura suficiente de análisis científico para decir que tenemos un montón de dudas. Y estas son las bases más importantes de lo que hemos expuesto el día de hoy. World Trade Center. Edificio 7. Siete horas después. No tenía fuegos activos. Habían sido controlados todos. Nunca chocó un avión contra este edificio. Y por favor, observe cómo colapsa. Tal vez usted lo ha visto muchas veces. Tal vez usted lo ha visto muchas veces. Pero hoy quiero que lo vea bien. Y que tenga esa capacidad de hacerse preguntas. Quiero que observe la parte superior del edificio. Y quiero que observe cómo el edificio se derrumba hacia adentro. Primero la parte interior. Y después va a ver usted una línea de ventanas que colapsa. No tiene sentido este tipo de colapso. No tiene sentido. No hay resistencia estructural. Tiene caída libre. Por favor, veámoslo por última vez. No pienso comentar el caso de un ex oficial de la CIA. que estaba muriendo y comentó. No, no. No pienso entrar en datos que no puedo explicar. O en datos que no puedo respaldar. Pero no hace falta ser un físico, un matemático, un ingeniero estructural. Para entender y comprender que lo que estamos viendo está lleno de preguntas. Lleno de preguntas. Con mucho respeto y con mucho dolor. A mis 343 hermanos. Les comprometemos que vamos a dedicar nuestro trabajo. A esclarecer lo que sucedió. Y que no vamos a descansar. Aunque nos tome 20 años más. Aunque este año se están desclasificando. El presidente Joe Biden ha pedido desclasificar documentación sobre este caso. Esperemos que haya luz. Esperemos que haya paz real y verdad en un caso tan duro. Conclusiones finales, señores. No hay conclusiones finales. Hay preguntas. Hay muchas preguntas. Un investigador es un ignorante. Permanente. Permanente. Por eso se esfuerzan en tratar de entender. Tratar de estudiar. Tratar de esclarecer. Y es nuestra misión. Como investigadores. Ser fiel. Al método científico. Y a la verdad. Y en este caso. No ha podido ser expuesta. Nuevamente. Comprometemos nuestro trabajo. Como organización. de la autor internacional. Y humildemente. Yo como persona. De tratar. De exponer. Las dudas. Para poder llegar con una respuesta clara. Nuestros hermanos. Bomberos. Y las víctimas. De este atroz. Hecho. Eh. Nada más. Vamos a dejar. Eh. Expuesto. Algunos links. Eh. Algunos estudios. Eh. De universidades. Eh. Los que nos hemos basado. Para entregar esta información. Nada de lo expuesto. Eh. Ha sido modificado. O interpretado. Todos son datos científicos reales. Y cien por ciento comprobables. Eh. Para mí. Ha sido un verdadero privilegio. Eh. Le agradezco. Que nos haya acompañado. En esta presentación llamada. Eh. Análisis de fuego. De las torres gemelas. Eh. Veinte años después. Mi nombre es Heriberto Moreira. Estoy para servirle. Y una vez más le agradezco. A nombre del Detlautaro Internacional. Que nos haya acompañado. Muchas gracias.